Música Llevo 46 años elaborando los mejores puñuelos de Bogotá. Echa el queso, queso, maicena, almidón, los huevos, leche y mantequilla. Lo revuelve, hace el procedimiento, lo revuelve. Si de pronto usted ha hecho arepas, entonces, pero más dispensosamente. Usted lo va preparando, lo va preparando, eso da un punto. Eso da un punto, da un punto hasta que llega a su punto, se deja 10 minutos en un recipiente y a los 10 minutos se empieza a, se trabaja y ahí sí, ir echándolos a la vasija. El procedimiento de eso es eso, que se pierda la maicena, que se pierde el queso, que se pierde el polvo y se pierdan los huevos. Esto, esto es eso, que se pierda. Entonces, la masa le avisa a uno. Cuando a usted le queda todo así broncoso, haga de cuenta que así le van a caer los puñuelos. Pero cuando le quedan lisitos, usted dice, uy, me quedó bien lisito, ahí es el punto. La gente muchas veces dice que hacer puñuelos es simplemente echarlos al freír y ya, no. El aceite tiene que tener una temperatura que no esté caliente, no esté frío. Eche uno pequeño, si sube muy ligero, apáguelo y échale un poquito de aceite. Y si él ve que empieza como a subir suave, suave, ese es el punto, ese es el punto. Este se depora 15 minutos, de 15 a 18 minutos, ese es el tiempo que debe estar. Gracias. 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 Gracias.